Hello, ¿qué tal? Hoy estoy muy contento porque vamos a estrenar una nueva serie aquí en el canal la cual va a ser el Reddit de zapatillas. Vamos a todas las semanas echarle un vistazo a la comunidad de Reddit más grande que hay en cuanto a zapa a nivel mundial, que es esta, Snickers, que cuenta con más de 4 millones de usuarios dentro de ella y vamos a ir viendo lo más controversial, lo más gracioso, lo más interesante, lo que dé más que hablar. Habrá visto cosas similares a esta en el mundillo de Call of Duty o el típico si te harías pierdas de los streamers más grandes, pero creo que de zapatillas no hay nadie que lo haga, así que creo que puede ser algo bastante interesante que vamos a probar a hacer, así que vamos a ver los más interesantes que hay hoy. Los tengo por aquí arriba seleccionados, son unos 10 y creo que va a molar bastante, así que vamos con el primero. Vale, quiero comenzar con este post porque dice las cajas de Costco, que es como una especie de supermercado de Estados Unidos, han llegado y he hecho una sección de mi colección de Hall of Fame, ¿no? Como del salón de la fama, como las mejores de su colección la ha puesto ahí y es que me ha llamado primeramente la atención los pares que tiene este tío porque tenemos Lobster con caja especial, Chicago 2015 si no me equivoco, las Bolt, Off-White, las dos Travis High, Jordan 1 High Day Union, las Trophy Room, si no me equivoco Friends and Family porque veo por ahí los cordones azules, las Heineken, estas tanks también sé que son súper raras y súper caras, las Futura que ni han salido, Tiffany's, estas también son muy raras, Supreme, las Safari, estas también son unas tanks súper extrañas y cotizadas, uy, que lo quito sin querer, las Mumy, varias Travis, Jordan 4 of White, Jordan 4 of Pine Green, o sea, aparte de que me llama bastante la atención la colección de este tío tiene pares muy tochos, quería preguntaros y consultaros a ver vuestra opinión, ¿qué os parece mejor? ¿qué os mola más? ¿Las típicas cajas de zapatillas, sneakerheads, de toda la vida estas de plástico que tienen su cajita para abrir y cerrar? ¿O las zapatillas puestas así, como en librería, en armarios? A mí sinceramente me mola más así, de hecho, sí que es cierto que a lo mejor se aprovechan menos el espacio, pero no, o sea, estas cajas seguramente en cuanto espacio ocupen lo mismo que un cuadrado de estos, un box así, entonces, no lo sé, o sea, ¿a vosotros molan más las zapatillas expuestas en armarios? De hecho, hay uno blanco de Ikea muy chulo que es como así muy alargado que entran todas las zapas, lo que pasa es que entran de esta manera, entran como así en el que os digo, os pondré una foto para que lo veáis y entran así, pero a mí así no me gusta tanto, a mí me gusta más que se expongan, que se vean, algo así. ¿Sabéis? Como yo las tengo siempre que creo que es como mejor quedan, ¿no? Porque aparte de tener zapas me gusta exponerlas y verlas, ya que las tengo quiero verlas. Entonces, no sé, os pregunto, ¿vosotros qué os molan más? ¿Cajas de plástico o armarios o librerías? He flipado un poco cuando he visto esto porque dice, en el pie hoy, 1985 OG Jordan 1 Bread. Este tío se ha puesto, bueno, ayer se puso para salir por la calle, las Jordan 1 High Bread del año 85, una zapatilla que tiene, ¿cuántos años? Tiene 20, 40 años casi, una locura, o sea, sí que es cierto que obviamente son zapatillas con tantísimo tiempo, están desgastadas, tienen por aquí, pues eso, les salta el cuero y tal. De hecho, la Lost & Found, el concepto es ese, que cuando el cuero le salta, pues están así como grisecitas, tal, porque le salta, ¿no? Es lo lógico, todos lo sabemos. Pero, o sea, ¿tú te pondrías para salir a la calle una zapatilla así, teniendo en cuenta que la última venta en StockX son 30.000 pavos casi, ¿vale? Teniendo en cuenta que estén en perfecto estado o en muy buen estado, estas obviamente están en peor estado, pero igualmente, fíjate, unas de una condición similar por aquí en eBay se venden por unos 2.000 dólares, ¿vale? Estas diría yo que están peor, entonces a lo mejor, mira, valoremos estas zapas en unos 3.000, 4.000 pavos. Tú te las pondrías con el miedo de que con tantos años y tal, a lo mejor tú das un paso y se te deshace la suela y se te joden del todo. No lo sé. ¿Y el móvil hoy, tío? Yo creo que si me las pondrías en algún evento, alguna cosita así, iba a dar el cante, yo creo que sí lo haría. Estoy totalmente de acuerdo con esto. Este tío dice, el hecho de que no hayan sacado estos pares para General Release, para todo el mundo, me enfada. Y es que, si te pones a analizarlo, son zapatillas tan guapas, tío, y que se quedan exclusivas, y te explico por qué. Esta moradita, si no la conoces, es la Jordan 4 de Travis Scott Friends and Family. Súper pocos para en el mundo. La última venta son 23.000 euros. Prácticamente, bueno, ahora mismo no hay ninguna que se pueda comprar aquí en StockX. Una zapatilla preciosa, pero cara a niveles mundiales. Esta otra de aquí, esta azulita de aquí abajo, es PE, que significa Player Exclusive. Es decir, esta Jordan 4 se la han dado únicamente a los jugadores de los Florida Gators. Entonces, son zapatillas súper cotizadas, porque son muy exclusivas. Y obviamente, como son para gente así, de jugadora y tal, pues están muy bien hechas, muy bonitas siempre. La verdad es que la zapatilla es preciosa, con el loguito aquí del cocodrilo. Zapatilla también súper cara, que ahora mismo, pues bueno, no hay prácticamente ninguna. Un 40,5 aquí por 7.800, un 46 por otros 7.300, 47,5 por 7.800. Zapatilla súper cara. Jordan 13, que también la tenemos por aquí arriba. Bueno, voy cerrando esto para no equivocarme. Las Oregon Ducks, Player Exclusive también, se la han dado únicamente a los jugadores de los Oregon Ducks. Y si tú quieres, pues pillarte alguna, pues por aquí puedes ver que no hay ninguna disponible. Solo un 48,5 por 2.600, que me extraña, bastante barato. Y la otra, que se ve por aquí abajo, esta no piloto, no sé cuál es, sinceramente será otro Player Exclusive, pero no tengo mucha idea. Pero esta de aquí abajo, que se ve abajito, es una zapatilla que yo me fijé en ella hace poco y me parece preciosa. Y es que a todas las jugadoras, si no me equivoco, de la NBA femenina le van a dar estas Jordan 4, ¿vale? Que fíjate qué bonitas son, es que son preciosas. O solo a los de Portland, no lo sé. O sea, no lo tengo claro porque estoy buscando un poquito de info y no lo llego a encontrar. Vamos a visitar aquí Soul Retriever, que es la página más fiable que hay en cuanto a info de zapatillas. Y a ver si hay aquí alguna palabra... No, parece que es para la Player Exclusive, para las jugadoras de la NBA. Sí, va a ser así. O sea, básicamente, si eres jugadora de la NBA de mujeres, pues te van a dar estas preciosas Jordan 4, que tú detente un poquito a ver los materiales, los colores, los relieves, los parchecitos y flipas. Este chico dice, no se merecen el hate que han recibido. Muy cómoda, me encantan. Y está hablando de la Jordan 1 High, la Yellow Ocre. Que, bueno, esta zapatilla es digna de hablar de ella. Y es que, fíjate, en cuanto a precio, las tallas más normalitas. O sea, yo ahora mismo si me la quisiera comprar por aquí por StockX, pagaría 150 pavos. O sea, reventa, no tienen ninguna. Después, los materiales son brutales. Fíjate aquí la rugosidad que tiene su cuero blanco. Es una zapatilla que está muy bien hecha, que es muy fácil de comprar, que no tiene reventa, que es una del todo fea, es bastante vestible, recuerda bastante a la Rookie of the Year, que es una zapatilla que sí que es verdad que está más guapa, ¿vale? Fijaos, of the year. Es una zapatilla que está más guapa, no se puede negar, porque es más marroncita. Pero igualmente se da un aire, mola bastante. Y yo, o sea, estoy de acuerdo con este chico. No se merecen el hate tan grande que han recibido. Entiendo que lo malo de esto es que Nike decida sacar millones de pares y tal, y entonces se hateen por eso, ¿no? Pero que, oye, que es una buena zapa, que las zapas, las Jordan 1, aunque no tengan reventa y tal, a mí me parecen zapatillones. Y de hecho, ahí tengo unas que me han llegado hace poco que os enseñaré muy pronto. Aquí tengo otras sin reventa que me han llegado, que siguen disponibles en la aplicación de Nike, que de hecho os subí vídeo ayer de esta. Ayer, no, perdón, desde ayer. Y no sé, o sea, una zapatilla que a mí me mola. ¿A ti la hielo ocre? ¿Qué te parece? Te interrumpo un momentito para decirte que si te está molando esta nueva serie, déjate un like que ayuda mucho y suscríbete que tenemos el reto de llegar a 20.000 subs. Seguimos. Este señor dice, debería, y es que vemos aquí unas Dior de la colaboración de Cactus Jack a 550 dólares, una talla 47 pedazos de barco, de 1.650 a 625 y ahora a 550. Me extraña que sea legit, pero obviamente es una zapatilla que se falsifica muy poquito, sería raro que fuera falsa porque en la reventa, bueno, la última venta son unos 1.500 y si quisieras comprar, pues está carita la cosa. Hay muy poca y las que hay, pues son 3.000 y pico pavos. No sé, a mí es una zapatilla que sinceramente nunca me ha gustado, nunca me ha llamado la atención. No soy yo de zapatillas de diseñador y aunque sea colaboración con Cactus Jack y tal, no me gusta mucho, la verdad. Pero, uy, pero no sé, o sea, a lo mejor por 550 dólares, incluso como inversión, esta área está bien, ¿no? Pues se la puede vender luego por ahí a un buen precio. Sí que es cierto que a lo mejor están usadas, ¿vale? Que es que en esta foto no vemos mucho más, pero tienen buena pinta, o sea, parecen que están en una buena condición, la verdad. O sea, ¿a ti qué te parece esta colabo? ¿Te moló? ¿No te moló? No sé, es que es extraña, ¿no? Por aquí tenemos un tuit de Ronnie Fitch, que bueno, para quien no lo conozca, básicamente aquí tienes quién es, es un diseñador de zapatillas y tal, pero principalmente es el dueño de Keith, el fundador de Keith, ¿vale? De la marca Keith. Entonces dice por aquí, el sneaker game no está muerto, el mundo de las zapatillas no está muerto. Esa sensación de individualidad, de exclusividad está volviendo. Yo no sé hasta qué punto estar de acuerdo, sí que es cierto que esto es un tío que vive en Estados Unidos, que está en... creo que se me está desenfocando la cara, ¿no? Enfócame cámara, tío. Es un tío que está en lo más alto en cuanto a zapatillas, que vive en Estados Unidos, que sabe cómo funciona el juego y que obviamente su palabra pues tiene bastante peso y bastante valor, ¿no? Hay que echarle cuenta a lo que él dice, pero no lo sé, al menos aquí en España y el sentimiento que yo tengo es que esa sensación de individualidad y de exclusividad ahora mismo, por lo menos aquí, no está volviendo, ya que cualquier persona puede comprar hoy en día casi que cualquier zapatilla sin una reventa excesiva. ¿Hay zapatillas de reventa todavía? Por supuesto, pero no es tan loco como hace unos años. Yo siempre he dicho que todas estas cosas son cíclicas, todos estos mercados son cíclicos. No sé si el año que viene dentro de 2, de 5 o de 10 las zapatillas volverán a estar súper de moda y esto será de nuevo una locura, una fiebre, pero me refiero, hoy en día es una fiebre, pero una fiebre como lo fue en el año 2020, 2021, que era una barbaridad. Pero bueno, oye, si lo dice Ronnie Fish, habrá que tenerlo en cuenta, hacerle caso y fijarse un poquito, porque claro, que lo diga un tío así es como si dice algo de esto a alguien como, no sé, como... No sé qué ejemplo ponerte, como... Es que Kanye West tampoco, porque Kanye West está un poquito loco, diga lo que diga. O sea, yo qué sé, es como si te dice esto el fundador de Union, ¿sabes? El hijo de Jordan. Es como, ojo, cuidado. Pero bueno, que puede ser su mera opinión y que no sea la realidad. Bueno, este tío dice, por fin he abierto las Dank del dragón. Obviamente no son unas Dank, son unas Jordan 1 Low, pero no me importa lo que él diga. Me importa sobre todo la foto o la zapatilla, porque quiero hablar de ella. No la he comprado ni la tengo de camino, pero me lo replanteo, ya que bueno, como puedes ver, a lo mejor la zapatilla es fea, pero viene muy bien de materiales. Tenemos un cuero blanco que aparenta ser normalito, pero toda la zona verde vemos que es como de esa piel de escama, como de un dragón, ¿vale? Simulando el dragón. Después tenemos en este color Burdeos que brilla el shoes, aquí detrás doradito. Y el packaging es lo que más me mola, porque viene aquí con un sobre que sinceramente no sé lo que trae dentro. Supongo que alguna tarjetita de Jordan o algo así. Esta especie de pulsera, llaverito, con los cascabel y tal, con el logo de Jordan y su caja personalizada. Es una zapatilla que la reventa. La verdad es que está bastante bien de precio. Está por los 200 pavos, básicamente, todas las tallas. No está mal. Y es una de esas zapatillas que dices, tío, es especial por el precio que vale. Está bien cuidada. Es una Jordan 1 Low OG. No lo sé. Me parece interesante. Lo que pasa es que creo que es bastante fea. Creo que su problema es que es fea. Es una zapatilla. Pues que es fea. Lo siento, es fea. A lo mejor la veo en persona y digo, ojo, cambia para no me compares esta con, por ejemplo, la del año del conejo. Que mira, qué guapa. Los colorcitos, pues mucho más bonito. Tal, el pelito. Está más interesante, ¿no? Pero bueno, igualmente es una zapatilla que creo que hay que tener en cuenta. Hay que tener ficha. Vale, por aquí nos reúnen todos los, digamos, los mejores lanzamientos que queda por sacar este año de Jordan. Al menos la temporada de verano. En la temporada de invierno, que suelen ser los últimos meses del año, tendrán otras cosas preparadas. El tema es, vamos a analizarla una por una. Tenemos la Military Blue, que sí, es buena zapatilla. O sea, no tiene más. Considero que es mejor que la Brett y tal. Es buena zapatilla. La Jordan 17, no soy muy fan de este tipo de Jordans, que se pasan de la 12, 13, de ahí para arriba. No sé, la veo demasiado sport, demasiado para jugar. Y no me terminan de convencer, para ser sincero. Después tenemos las Space Jam Low, que a mí la Jordan 11 Low no me gustan. La silueta de Jordan 11 Low me parece bastante fearda. Me encanta la Jordan 3 Río. Tengo la de Al Atardecer de Medellín. Y estoy deseando tener la Río para tener las dos. Vivo enamorado de esta zapa y la quiero tener en negro 100%. Después seguimos con esta Jordan de aquí, que es de un cafecito, un color café así como suave. Un momento, que tiene buena pinta. O sea, si viene bien cuidada de materiales, trae unos cueros rugositos. Este marroncito de antes puede ser un buen zapatillón. No es poca broma con esto. Después van a salir estas Jordan 4 también así amarillitas y tal. No sé, más de lo mismo. El mismo color blocking que la Fire Red o Jordans que ya hemos visto. Un color así como ocre, parece ser. Amarillo, mostaza. Que bueno, no está mal. Habrá que ver mejoras imágenes. Esto solo es un preview, por así decirlo. Tenemos esta Jordan 13, que me recuerda bastante a una de Clot. Entonces, pues ni fun y fa. Y estas Jordan 4, verde, oscura y blanca. Que creo que simulan ser como muy vintage. Que honestamente no me gustan nada. Por lo tanto, resumiendo, de todas estas me quedaría con las military, con las Río. Y con estas según los materiales que traigan. Este año lo veo flojito, Jordan. La verdad veo que hay muchos pares ahí como desperdiciados. Pero bueno, obviamente esto siempre es lo mismo. Para gustos colores. Yo pensaba que esta zapatilla era una pedazo de mierda. Me ha llegado porque la compré para hacer un vídeo criticándola y tal. Y al final, pues me la he quedado. No lo sé. Pero en fin, no me ilusionan mucho los lanzamientos próximos. Me ilusionan sobre todo las Río. Y tanto la military como la marroncita. Ni fun y fa. A ti, dime, de todas estas te va a pillar alguna o va a intentar pillar alguna. Y tío, las cosas en Estados Unidos no lo entiendo, ¿vale? Pone este tío. ¿Debería comprar las Jordan 3 Craft Ivory por 98 dólares? Aquí vemos que está como, se ve bien, ¿no? Más o menos que está muy oscuro. Porque cuando pagas en la aplicación de Nike Sneakers con el Apple Pay, pues se te abre esto y no se ve muy bien, ¿no? Pero está hablando de las Craft Ivory. A ver si están por aquí a mano. Si no, las buscamos rápido. Craft Ivory. ¿Vale? Una zapatilla muy bonita. La verdad, con unos muy buenos materiales. Que si el doble Jantman en la lengüeta. El Niker junto al Jantman aquí fusionado. Una buena zapa. Pues bueno, que de salida tiene un precio de unos 210, 220 dólares. Y que la reventa no tiene reventa, pero algo vale. Es decir, 200 y pico, 200 y poco. Pues este pavo no sé qué tipo de rebaja ha conseguido en Nike. Obviamente estas cosas son en Estados Unidos. Aquí en España este tipo de rebaja ahora mismo no han llegado. Y menos de estos pares tan potentes. Tampoco sabemos talla que a comprar. A lo mejor está comprando la de niño chico y no está vacilando. Pero en fin, se ve que ha pillado un descuento bueno. Y ha pillado pues puede pillar a 100 pavos las Craft Ivory. Yo sinceramente le diría que las pillara de una. O sea, me parece un zapatillón y por 100 dólares. Vamos, 100 dólares que serán por 100 euros más o menos. Yo las pillaba del tiro en tú. ¿Te las pillabas? Yo sí, la verdad. Y para terminar tenemos Singwaterspoon at Ross. Ross es una especie de tiendas, outlets, cosas de segunda mano de Estados Unidos. Que siempre hay como muchas cosas de rebaja y tal. Y ha pillado por aquí la Superstar de Singwaterspoon. En un estado bastante bueno, aparentemente, a 30 dólares. Me parece un muy buen cop. Porque es de esas zapatillas que dicen. Mira, el precio de salida son 110 dólares. Seguramente no lo pagaría. Porque son muy extravagantes, muy locas. Con los parches aquí. Yo creo que no los pagaría de salida. Pero claro, te la encuentras en un outlet a 30 dólares, 30 euros. Claro que te la pillas. De hecho, esta zapa ha estado aquí en outlet de España desde hace bastante tiempo. Seguro que tú que estás viendo este vídeo. Alguien de los que estáis viendo el vídeo la habéis comprado. Porque ha habido muchísimas. Una zapa que tiene un precio normalmente de unos 100 y pico pavos. O sea, por retail. No tiene reventa. Su precio es el retail. Pero tío, allí se encuentran cada cosa. Veo a veces post de que encuentran Jordan 4 usada. Pero en un buen estado. A 100 y pico pavos. O sea, bastante bien. O sea, ojalá hubiera por aquí cositas así para ir a investigar. Y molaría incluso hacer vídeos yendo a cazar zapa. A ver, oye, vamos a un Ross a ver cuáles son los mejores pares que nos encontramos allí. No sé, eso creo que podría estar muy guay, ¿no? Cosas así molarían que pasaran aquí. Es similar a lo de los vídeos de outlets, pero de Ross sería algo así. Y hasta aquí este primer capítulo del Reddit de zapatillas. Si te ha molado esta nueva serie, pómelo por comentario. Apóyala dándole un like que yo vea que os ha molado, ¿vale? Y yo siga subiéndola y siga haciéndola toda la semana. Y aparte por comentario respondiéndome a todas esas preguntas que te he lanzado a lo largo del vídeo. Así que poquito más. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Bye, bye.